Bueno, Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista y líder de Acción Popular, formó parte también de esta representación partidaria que conversó con el presidente del Consejo de Ministros. Vamos a conocer un poco más sobre el resultado de estas conversaciones. Gracias por este enlace con nosotros. Buenos días. Buenos días. Un placer saludarlos. Igualmente. Gracias. Bueno, quisiéramos conocer un poco más al detalle, ¿no? ¿Cuál fue el tenor del diálogo? ¿En base a qué? ¿Y qué se ha proyectado para el futuro inmediato? Bueno, yo creo que los diálogos son importantes. Los diálogos acercan posiciones. Los diálogos permiten entender problemas. Los diálogos permiten el contacto personal y por lo menos la fluidez de información que se requiere para tomar decisiones. En fin, el diálogo yo creo que siempre enriquece, a pesar de que no significa esto que tengas que estar de acuerdo con todo y volverte finalmente un espectador que aplaude, que aplaude a cambio de nada, en absoluto. Yo creo que el diálogo ha sido fructífero. Hemos hablado de diferentes temas. Hemos trasladado nuestras inquietudes. Nos han explicado ellos algunos aspectos interesantes. Ha sido un diálogo de casi dos horas. Por lo tanto, me parece que finalmente el gobierno parecería que quiere dialogar quizás un poco tarde, ya cuando la pandemia está totalmente victoriosa en el Perú, con un gobierno que no ha dado muchas soluciones, por lo menos soluciones acertadas, y que necesita finalmente de cierta unidad nacional para poder salir de la crisis. Esto último que señala es cierto, parece ser un poco tarde porque el gobierno se mostró muy poco dialogante, por lo menos no quiso escuchar críticas respecto a las políticas o estrategias que estaba desarrollando para afrontar la pandemia. Bueno, poniéndonos en la situación de que ya habiéndose sobrepasado por ella misma, está buscando algún tipo de consenso. ¿Cuáles serían, cree usted, en función a los términos en los que se ha conversado y se ha dialogado con el presidente del Consejo de Ministros, los cambios de giro de timón que hay que hacer para afrontar de una manera más efectiva esta situación? Bueno, lo lamentable es ver que solamente cambiando el gabinete se abre el diálogo. Porque antes no hubo diálogo, hubo monólogos. Entonces, sí llama la atención, por supuesto que me parece bien que el cambio de violencia haya traído diálogo también, que no lo hubo antes, que creo que fue un error. Pero, en todo caso, seguimos en pandemia. La pandemia no cede, no disminuye, aumenta y, por lo tanto, el diálogo hoy es más importante que antes y que, además, nos va a permitir buscar soluciones también diversas, ¿no? El gobierno no tiene todas las soluciones, el gobierno no tiene todas las ideas. Las ideas hay que buscarlas un poco fuera del gobierno también. Nadie duda que las pueda tener, pero no son suficientes. Entonces, siempre habrá ideas iguales o mejores fuera del gobierno que puedan ser recogidas y asimiladas y aplicadas, que es lo que finalmente se quiere. Hemos visto cómo ayer el presidente de la República en equipa ha sido pifiado, totalmente pifiado, y eso es una demostración clara de que las cosas no están bien, que las encuestas no dicen la realidad y que el país está muriendo de coronavirus y el gobierno está haciendo poco para aliviar la crisis sanitaria y resolver los problemas que va a crear la crisis económica también, que ambas cosas finalmente van de la vida. Así que las dos cosas van de la mano en este caso y hay que esforzarse en ambos aspectos. Ahora, esta pandemia ha desnudado también viejos problemas estructurales del Perú que han arraigado mucha injusticia social y también la conducta de muchas instituciones privadas, las clínicas, los bancos. Y sobre esto último en particular, usted presentó y lo ha recordado recientemente, proyectos de ley para vigilar a los bancos, pero no tuvo la respuesta que esperaba por parte de sus entonces compañeros congresistas. ¿En qué prácticamente, qué proyectaba estas iniciativas y si acaso pueden ser oportunas ahora también? En la Comisión de Agronomía, de la que he sido parte durante muchos años, he presentado muchos proyectos de ley e iniciativas para poder vigilar un poco más de cerca, digamos, el desarrollo económico del país. Porque lamentablemente, a partir de los años 80, 90, y con las crisis de aquella época, desaparecieron muchas instituciones financieras y se concentró el crédito en cuatro sectores solamente, en cuatro bancos. Y eso fue, a mi modo de ver, muy dañino. Y no se le dio facilidades a ningún otro sector que pueda competir. Y eso produjo una serie de oligopolios que se han traducido en otros sectores. En el sector farmacéutico, en el sector clínicas, las compañías seguros propietarias de las clínicas, de fin. O sea, el oligopolio, o sea, las reformas económicas y la poca vigilancia del Estado han hecho que desde los años 90, que se dieron las reformas económicas, hasta nuestros días, lejos de ampliar el mercado, el mercado se ha ido reduciendo por sectores. Y creo que eso ha sido fatal. Eso ha sido fatal porque, y claro, y eso ha añadido al crecimiento del país, que ha sido importante, crecimiento que ha sido por méritos propios, pero sobre todo por circunstancias de fuera, la China crecía 10% y el Perú crecía 5%. Ahora la China crece, pues, 6% y el Perú crece 3% o 2%. O sea, siempre el Perú ha crecido la mitad de lo que ha crecido la China y eso ayudó mucho al Perú. Pero no hemos aprovechado ese crecimiento, lamentablemente. Ese crecimiento, lejos de diversificar el mercado, lo ha concentrado. Y por eso es que ahora, cuando ha venido la pandemia y la crisis, nos hemos encontrado con un mercado concentrado, en pocos. Y por lo tanto, fuerte, aparentemente fuerte, pero con pies de barro. Y yo creo que el gobierno se ha dado cuenta de alguna cosa. Hay que recordar que el señor Vizcarra habló de 80, tener 80 hospitales, con 80 hospitales el año pasado. O sea, el gobierno del señor Puchis y Vizcarra sabían, de alguna manera, conocían las problemáticas que había en el Perú. Sin embargo, no le dieron mayor importancia para dar una solución al tema. Algo que también pasó con Humala, que lejos de emplear la riqueza que tenía en obras importantes, la empleó, pues, en obras no importantes. Y caras y sobrevaloradas. El gasoducto, el tren eléctrico, y instalaran la riqueza. La riqueza, la riqueza, la riqueza, la riqueza, la riqueza, la riqueza, la riqueza. Pero estamos con 7 mil millones o 7 mil millones de riqueza que tenía que hacer para mucho. Entonces, ese es el problema que ha habido. O sea, la concentración de la economía en pocas malos, y además, la aceptación de que quien ponía las necesidades del Perú, de lo que el Perú necesitaba, no era el gobierno de turno, sino de Vech o sus asociadas. Y eso ha sido fatal para la crisis. Bueno, parece ser que este tiempo, entonces, haría oportuno un poco rebuscar esas iniciativas y empezar a discutirlas, ¿no? Bueno, y reformular el Estado. O sea, estamos en un momento crucial que esta crisis nos puede y nos tiene que llevar a reformular el rol del Estado en la sociedad peruana. Y eso hay que hacerlo. No solo te reformule el rol, sino que empezar a reformular o reestructurar o reorganizar o hacerle una reingeniería y una reforma total del Estado en general. El rol del Estado peruano es cada uno de los sectores que han fallado y otros que podrían también estar deficientes. Eso hay que hacerlo ya. Por ejemplo, en la región, los buenos locales pueden manejar salud y educación. Pero la gran pregunta que se hace, o sea, hemos visto en todas las regiones, casi todas las regiones, que los hospitales que han empezado a construir, las regiones no los han podido ni siquiera terminar. Entonces, algo no funciona. Y eso hay que corregir. De acuerdo. Hemos tenido al presidente en los últimos meses casi a diario, dando discursos, informando, en conferencias de prensas, algunas veces divagando, otras hablándonos como un padre, y muchas de esas no diciéndonos toda la verdad. ¿Qué podemos y qué debemos esperar para su mensaje de 28 de julio? La verdad, lo último que usted ha dicho, que nos digan la verdad. Que hagan un mea culpa, ¿no? ¿Qué cosas han hecho mal? Lo sabemos casi todos. También lo sabe el gobierno. Pero si no reconocen sus errores, no va a poder corregirlos. Y creo que es fundamental que nos digan en qué han fallado, por qué han fallado. No queremos juzgamientos apresurados. No queremos que se persiga a las personas que han cometido errores en este momento. Será en su momento. Tendrá que haber una comisión de la verdad para saber cómo actuó el país en estas circunstancias. Y eso tendrá que ser después de la carmateria. No ahora, evidentemente. Pero sí puede el gobierno, a partir de ahora, reconocer, después de 120 días de cuarentena, directa o indirecta, fáctica o no fáctica, pues tiene que el gobierno hacer un mea culpa y hacer un propósito de enmienda. ¿Qué cosa hizo mal y qué cosa se puede cambiar? De acuerdo. Muchas gracias por este enlace con nosotros. Gracias. Muy bien. Hablamos con Víctor Andrés García Belaúndez, congresista, líder del Partido de Acción Popular.